qué tal bienvenidos a este pequeño vídeo donde les mostraré cómo instalar luz en uno a su auto en este caso es mi carro en platina y lo instalar en los faros de abajo en los faros de niebla pero primero que nada quería agradecerles a todos por suscribirse a mi canal la verdad eso me motiva mucho para seguir haciendo vídeos dejenme sus comentarios y otros de responderse los la verdad si no lo hago a veces porque no llegan las alertas ahora sí a hacer el vídeo bien pues lo primero obviamente es comprar su kit de xenón yo compré este si se fijan es el h11 que es la medida de los faros de platina los faros de abajo de niebla y lo compré en 6000k que es una luz muy muy blanca en 8000k es una luz entre blanque azul o la verdad casi casi es azul no me gusta yo prefiero luz blanca a mí este kit de luz enorme salió en 250 pesos ahora se hizo muy barato me comentó el chavo que me lo vendió que salía muy bueno esperemos entonces a montarlo el siguiente paso es desmontar la fase delantero si no saben como pueden meterse en mi canal ahí tengo un vídeo donde les explico paso por paso hay que desconectar los focos este el siguiente paso les muestro como giramos y sacamos ahí esta si, tal vez, ya está listo, totalmente desprendido y ya podemos retirar la fase retiramos los focos simplemente para retirarlos hay que levantar estas dos patitas Estas dos se levantan Y Y el foco se jala Y así con los dos focos Quitamos los dos Tengo el otro Muy bien pues yo aquí tengo ya la defensa desmontada Para Puede ser que el acceso sea más fácil A la hora de instalarlo Pues yo la desmonte para mayor facilidad Aquí tengo ya el kit De cemento que compre Vienen siendo las balastras Aquí adentro está el foco Los arnés, todo Muy bien el siguiente paso es retirar el foco De su estuche o protector Lo sacamos Y hay que Hay que sacar este plástico Hacia acá Simplemente pasando todos los cables Por el medio Esto lo doblamos Deja que lo regule Pasamos todo el arnés Con cuidado De no Quebrar una patita o algo Y listo Lista Ese era el primer paso Después hay que conectar Estos tres cables Del foco A los tres cables De la balastra Dos Y uno Muy fácil Tomamos El cable Positivo Con el positivo De la balastra Y simplemente Un cuidado Listo Torramos la patita Y después Lo mismo Con el cable Negativo Listo Y por último Este cable Igual Con la patita Antrimonemos presión Listo Ahí ya tenemos conectada La balastra El siguiente paso Es conectar el foco A la fascia Donde iba el foco anterior Hay que comprar el foco Que necesita El carro En este caso El platina En los faros de niebla Es el H11 Es este foco Que está aquí Para que simplemente No tengamos que hacer adaptaciones O cosas así Simplemente Embonamos Sin problemas Como ven Aquí trae estas Tres patitas Que trae el foco Original Lo siguiente que hay que hacer Es Enchufar el foco Simplemente Es muy fácil Tener en cuenta Las patitas Colocamos En posición Las patitas Y haciendo presión Hacia adelante Y giramos Ahí está Nos quedaría así Ya conectado Este que ven aquí Es como un adaptador A la hora de que Los faros Traen como un capuchón Aquí de plástico Entonces se perfora El capuchón Y se mete este Este adaptador Para que quede sellado Y no entre Agua Ni nada De eso Aquí nos lo ocupamos Ya trae un ring De silicón En la punta Giramos Presionamos Y les quedaría Así Ok Después Hay que acomodar Bien la balastra Donde no estorbe Ok muy bien Pues aquí ya Fije la Balastra Con este pequeño Tornillo Después esta parte De plástico Simplemente Con una navaja Le hice dos pequeñas Cortadas Una en la parte De arriba Y otra aquí abajo Para doblar Este plástico Hacia adentro Así Así quedaría Este espacio Para simplemente Pasar el cable En esta posición Si ustedes los ponen Ya no tendrán Ningún problema Yo ya hice las pruebas Y El metal del carro Entra en esta parte De arriba Todo esto Entonces aquí No hay nada Que le estorbe O vaya a maltratar Y aquí abajo Ya lo tengo conectado Simplemente El siguiente paso Es conectar Positivo y negativo Al cable de corriente Del carro Donde quitamos los focos Y bien Pues al final Así es como queda Esta la balastra Con un tornillo Para fijarla Corte Con una navaja Este pedazo de plástico Para meter los cables Y aquí simplemente No hay tornillo Ni nada Estas piezas Sin una presión Ya fijé el foco Y aquí tengo los cables Para conectar A la corriente del carro Es un foro Y el otro Que está también Ya está listo Entonces el siguiente paso Desmontar la fascia Muy bien Aquí ya conecté Los cables A la corriente del carro Ese es uno Y aquí está el otro Lo único que hay que hacer después Es ponerle cinta A estas conexiones Así es como queda Ya con la cinta Simplemente para proteger Las conexiones O que no se desprendan Que la verdad Creo que es muy difícil De todos modos Que se desprendan Ya como de todos los cables A la fascia Ya está listo Para montar Muy bien amigos Pues al final Así es como queda Como ven la verdad Es una luz blanca Yo lo quería blanco Para que combinara Con los aros Que tengo aquí arriba Este Lo tengo desconectado Porque le estoy cambiando Los LEDs Si les gustó el video Denle manita arriba Si tienen alguna duda Déjenme su comentario Ya saben que yo trato De quitarlo Lo más rápido posible Y nos veremos próximamente En el siguiente video Saludos